Andan diciéndole calle en calle por todo el barrio Ay mulata, tú no me quieres Ay mulata, tú no me quieres Que ya no importan los tiempos viejos Hoy ya tú tienes quien te lleve a la rumba Hoy ya tú tienes quien te lleve a la rumba A donde vayas, aquí yo iré Por donde andes, aquí estaré Y si no me creen, el tiempo lo dirás Porque un día de eso, tú la pagarás Mulata, mulata, tú no me quieres mulata Tú no me quieres mulata, no No me quieres mulata Sin ti mi vida es una condena No me quieres mulata Por tu cariño me desespero Tú no me quieres mulata Y en el amor que te di fue el que perdi contigo Tú no me quieres mulata Todo fue pasión que desilugio Tú no me quieres mulata Es una historia de amor que quise escribir Tú no me quieres mulata 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 Tú no me quieres culo 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 Ya no me quieres porque quieres que te lleve a la rupa Que te lleve a la rupa, te lleve otra vez Que te llene de amor en tu preso el calor Mi amor, mi amor, deja de querer Ya no me quieres porque quieres que te lleve a la rupa Y es un viejo amor el que lo olvida Es un viejo amor el que lo olvida Contigo volete a aprender y a olvidar Y hoy anda diciendo En el barrio y en la esquina Que si tu cariño me falta, mulatatura me muero en vida Y hoy me voy riendo De tu cual si tu me tiras Que yo no vuelvo a querer Que no te quiero ni ver Seguirás mi rumbo Sin tu sol estás perdida Mi pedacito de cariño Lo extrañarás siempre en tu vida Y esto es que arde Y es que arde para siempre Y el tiempo lo dirá Que esto que tu la pagarás Y hoy me voy diciendo Yo no vuelvo a querer Yo no vuelvo a querer Que lo haré ¿Qué es lo que te lleve a la rupa? No vuelvo a querer